Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Todos deseosos para levantar este tiempo, para la gloria de Dios, levantar un altar de alabanza, un altar de adoración para nuestro amado papito Dios, para nuestro amado Señor Jesús. Así que, Espíritu Santo, te pido que tomes el control de este tiempo para que nos guíes en esta alabanza, en este tiempo de adoración para nuestro Padre Celestial, para nuestro amado Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Lo siento en mis huesos, estás aquí. A punto de moverte en un viento recio. Dice tu espíritu y derramarás Sobre cada uno de tus hijos Ven y hay No siento en mis huesos, estás aquí. 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 Tu gran ponte de tu gloria Y nos transforma el poder de La hermosura de tu presencia Vuelvo a verlo ya, tu reno está Vuelvo a verlo ya, el cielo viene Dijiste al pedir, recibo el aire Por eso te pedimos, queremos más Que venga, voy a tu gloria de amor Que venga, voy a tu fuerza instando Si estamos fijos en conocer Tu gran ponte de tu gloria Y nos transforma el poder de La hermosura de tu presencia La hermosura de tu gloria Ven y haz lo que solo puedes tu Supla espíritu Supla espíritu Supla espíritu Ven y haz lo que solo puedes tu Que estamos fijos en conocer Tu gran ponte de tu gloria Y nos transforma el poder de Y nos transforma el poder de La hermosura de tu presencia La hermosura de tu presencia Llena cada corazón Llena cada corazón de los que hoy Estamos reunidos Alrededor del trono de nuestro Padre amado Alrededor del trono de nuestro Señor Jesucristo Hoy queremos que nuestro corazón Arda de amor por ti Señor Jesús Hoy queremos presentarte Tu nuestra adoración Queremos decirte que estamos Delante de ti porque te amamos Que esta adoración solamente es para ti Que sea como ese olor fragante Que inunde todo Todo tu ser Espíritu Santo Llénanos Transformanos Límpianos Para estar dignos delante del Padre Y delante del Hijo Límpianos Señor Hoy nos humillamos Ante ti Ante tu majestuosa presencia Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama Por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de ti Salta 42 1 y 2 Así estamos Señor Hoy delante de ti Para presentarte Nuestra adoración Para presentarte Todo nuestro ser Nuestro ser Sin mí y te exalta En gran manera Partido de Dios Cuando pienso en tu amor He probado He probado y quiero más Yo quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida Quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Tu fidelidad Por eso no me conformo Señor No me quiero conformar Pero más de ti Dile que quiero es más de ti Quiero más de ti No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que nuestras vidas sean derramadas Se han derramadas Ante ti El único digno de gloria El único digno de gloria Oh, 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 oh El único digno de gloria El único digno de gloria Y no, pero es el único digno, insomnio. Mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Así es, Señor Jesús, que nuestra mejor adoración sea nuestra vida, sea ese testimonio de ser hijos tuyos, papito Dios. Que podamos adorarte, no solamente, Señor, con mis labios, ni con mis manos, ni con mi cuerpo, ni con mi corazón, sino que también, mi vida, te la entregamos en adoración a ti, Señor. Queremos adorarte con nuestra vida, queremos adorarte con ese testimonio, queremos adorarte, Señor, todo tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser dignos delante del Padre, ser dignos delante del Hijo y adorar en libertad, adorar, declarar con estos labios, Señor, que tú nos has regalado. Con esta voz que tú nos has regalado, poder cantarte, poder exaltar tu nombre y que nuestras palabras para el resto de personas también sean palabras dulces, como las que te decimos a ti. Palabras que edifican y no que destruyen. Que en todo momento, que en todo momento, mi boca, te adore, no solamente en estos hermosos tiempos, Señor, contigo y en tu presencia, sino en cada hora que tú nos regalas de vida, Señor. Precioso eres, que hermoso es poder estar delante de ti y poder decirte que te amamos, poder decirte, Señor, que grande eres, poder decirte gracias por todo lo que tú haces en cada momento, Señor, por amor a mí. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias al Señor, por todo el amor que te tiene, por todo su favor, por todo su favor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú inclinas, tu oído, siempre. Gracias, Señor. qué hermoso señor poder estar contigo digo contigo mi vida pongo en tus manos Dios de gracia vengo en humildad en tu presencia quiero estar clame lo viste me viniste a descargar contigo quiero estar clame me viniste a descargar contigo quiero estar me viniste a descargar con mi fe te saldare con mi amor te saldare con mi ser te saldare te saldare con mi ser te saldare con mi ser te saldare te saldare con mi ser te saldare con mi ser te saldare con mi ser te saldare te saldare con mi ser te saldare te saldare con mi ser 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 Completa paz a quien siempre piensa en ti. Pon en ti su confianza. Gracias por inclinar tu oído, por rescatarnos, por salvarnos, por intervenir. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. Te exaltamos con nuestra fe, con el amor que te tenemos. Con todo mi fe, te exaltamos. Te exaltamos hoy, Señor, de sus preciosos. Con mi fe, te exaltaré, lo damos. Te exaltaré, lo dice. Te exaltaré, lo damos. 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 Bendito es el Señor con los peces Te salvaré con el amor Te salvaré con mi ser Te salvaré Tú eres bueno, Señor Y para siempre es tu amor y misericordia, Señor Para siempre son tus bendiciones para cada uno de tus hijos Gracias por escucharnos Gracias, Señor Gracias por estar siempre con nosotros A través de tu Santo Espíritu Tú eres el que redargulle Tú eres el que guía Tú eres el que fortalece Gracias, Señor Gracias, bendito Rey Descansaré en ti Si respondes con silencio Esperaré en ti Príncipe de paz Tu palabra me dice Que no me dejarás Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Mi plenitud Si me falta todo En ti lo tengo todo Te tengo a ti Tu presencia es todo Eres mi tesoro Si mis fuerzas se acaban Descansaré Esperaré en ti Si respondes con silencio Esperaré en ti Príncipe de paz Príncipe de paz Tu palabra me dice Que no me dejarás Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Puesta en ti Mi plenitud Si me falta todo En ti lo tengo todo Te tengo a ti Tu presencia es todo Tu presencia es todo Eres mi tesoro Mi plenitud Si me falta todo En ti lo tengo todo Te tengo a ti Tu presencia es todo Tu presencia es todo Eres mi tesoro Eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Todo para mí Tú eres mi plenitud Mi delicia Mi delicia Mi delicia Mi deleite Eres tú Señor Jesús Fuera de ti No soy nada Nada No quiero nada Señor Estoy lejos Estoy lejos de ti Estoy lejos de ti Estoy lejos de ti Eres mi tesoro Jesús Fuera de ti Nada Nada deseo Nada deseo Nada deseo Mi plenitud, tú eres mi plenitud, Jesús, oh, mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te, tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, nada deseo. Tú eres mi plenitud, Señor Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, sin ti nada soy, Señor, tú eres mi plenitud, tú eres todo, tú eres todo lo que anhelo, Señor, mi gran tesoro, eres tú, Cristo Jesús, eres tú, bendito Rey, eres tú. Tú eres el que nos renueva las fuerzas día a día, tú nos escogiste primero, Señor, solamente tú eres el que nos trae esa paz, ese gozo. Esa fe en ti, esa confianza, esa fortaleza. Hebreos 10, 35, 36, tú nos dices, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gracias, 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 gracias por tus promesas, gracias, porque tú renuevas nuestra confianza, nuestras fuerzas, tú solamente, a través de tu santo espíritu, que nos redargulle, que nos perfecciona, que nos ayuda en todo momento. Gracias. Gracias, Dios eterno, queremos seguir adorándote, queremos seguir exaltándote, siendo que eres un Dios incomparable, precioso Rey. Gracias. 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 Que hermoso es poder exaltar tu nombre Señor poder cantarte poder Poder decirte cosas hermosas, Señor, poder presentarnos delante de ti y poder, Señor, exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, amado Rey, amado Jesús, príncipe de paz, único Rey, único Salvador, único Señor de señores, único Santo, Cordero sin mancha, ese eres tú, Jesús bendito. Gracias por tu amor en la cruz. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros. Ayúdanos día a día, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Padre Celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo, a andar en el Espíritu en cada momento. Ayúdanos a ser esa luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos a ser, como dice 2 Corintios 5, 17, esas nuevas criaturas en ti, Cristo Jesús. No permitas. Enamóranos tú, Jesús. Que volvamos atrás. Mi fiel amigo. Enamóranos cada día más de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Quédate conmigo. Una y otra vez. Una y otra vez. Ayúdanos. Señor Jesús, precioso. Una y otra vez. Al estar yo junto a ti. No me puedo contener. Cuando me miras así. Ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Dios, mi fiel amigo. Mi fiel amigo. Mi fiel amigo. Él no quiere ir conmigo. No quiero volver atrás. Quédate conmigo. No quiero volver atrás No quiero volver atrás Solo en mi Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos y deja que Él te ministra No hay nada como tú No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración ahí en tu lugar Mi fiel amigo Mi fiel amigo Sí Señor Jesús Sí Señor Jesús No permitas que volvamos atrás Queremos estar siempre en tu presencia En tu luz No queremos estar nuevamente en oscuridad Queremos estar en tu luz plena En tu luz que alumbra Que ayuda Que aclara Que aclara Señor Así queremos estar pegados a ti Cerquita a ti Y permaneciendo En tu presencia Señor Amado Y poder también ser nosotros Esa luz En medio de tanta oscuridad Señor Que hoy padece El mundo Nuestro país Y quizás también nuestro hogar Señor Que podamos Que podamos Llevar tu luz Señor A nuestro hogar A la vida De nuestros seres queridos Señor Sobre todo aún en estas fechas Espíritu Santo Ayúdanos A poder esa luz Poner esa luz En cada corazón Señora Te pedimos Esta noche Que seas tú Convenciendo corazones Quitando toda venda de los ojos Destapando oídos Para que te puedan escuchar Escuchar tu verdad Que te puedan ver Señor Ayuda A cada uno de tus hijos Que hoy estamos reunidos en tu nombre Señor Ayúdanos a escucharte Y a verte con claridad Porque solamente así Señor Podremos Guiar A nuestros seres amados Señor Ayúdanos Gracias por este hermoso tiempo En el que podemos estar contigo Donde podemos sentir tu amor Señor Donde derramamos nuestro corazón delante de ti Dejamos Dejamos todo nuestro ser en tu altar Señor Para rendirte esta adoración y esta alabanza Con amor a ti Con agradecimiento Señor Gracias Gracias Espíritu Santo Por este hermoso tiempo Por tu presencia Por ese ardor en cada corazón Que hoy está delante de ti Gracias Señor Protege a tu iglesia Protege a tu iglesia Protege a tus hijos En el nombre de Jesús Amén y Amén Muchas bendiciones familia Dios los bendiga Amén Amén Amén